que se llama Una Vida Sin Ti. Vamos a ver, si se la saben, canten bien fuerte conmigo. Sé que no vale la pena Además, vueltas al tema Sé que prefieres dejarlo así Que todo llegue a su final Que las hermanas saldrán Ya lo sé Soy un poco de esta luz, ¿sabes? ¡Como dice! Aunque me cueste una eternidad Si es fuerte, te diga el diablo ¿Dónde hay que firmar? Es que no importa nada Si no estás tú, solo tú Mejor me entrego el alma Miren esta vida sin ti Oh, han sido tantos te quiero Y hay unos cuantos por lo menos Sé que son pocas las rosas Que vi Aquí estoy, frente a ti El corazón se me quiere salir Mírame Dime si eso no lo sientes tú también Yo seguiré amándote Aunque me cueste una eternidad Si es fuerte, te diga el diablo Lo que hay que firmar Y es que no importa nada Si pues es tú, solo tú Mejor me enteré el alma Mientras que pase el tiempo Por más que pase el tiempo No seguirá aguantar Una flor tormenta paz Si no lo que pase se estará aquí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mírame Márate Aunque me cueste una eternidad Si es fuerte, yeah Me Chillé a noonga y quem te formar Y es que no importa nada, si no estás tú, solo tú, mejor que entender el alma Y es que no importa nada, si no estás tú, mejor que entender el alma Así que un abrazo a todo el mundo que está aquí, no solamente de Puerto Rico, sino de todas partes del mundo que son latinos, no en español Gracias por estar aquí, celebrando la Sance en Orlando Y ahora, nos vamos a subir Y yo seguiré, ándote, aunque me cueste una eternidad Y es que no importa nada, si no estás tú, solo tú, mejor que entender el alma Y es que no importa nada, si no estás tú, solo tú, mejor que entender el alma Y es que no importa nada, si no estás tú, solo tú, mejor que entender el alma Y es que no importa nada, si no estás tú, mejor que entender el alma ¡Suscríbete al canal! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches!